Más de 100 personas fueron beneficiadas en la jornada médica. Pacientes de diversas etnias indígenas se presentaron para hacer tratados de enfermedades gastrointestinales, dermatológicas, pediátricas, entre otras. Salieron bastantes hermanos indígenas a recibir los medicamentos, a sacarse la muela. De verdad que fue algo sorprendente. Estamos agradecidos a Dios y a este grupo de misioneros que han venido de Maracaibo. Pese a la crisis que presenta Venezuela, el grupo misionero se dedicó a la recolección de alimentos y medicinas para aportar a las comunidades indígenas. Durante tres meses aproximadamente nos estuvimos preparando, haciendo todo lo concerniente a lo que requiere un trabajo misionero. Sabemos que Dios nos envió con propósitos claros, poder ayudar y bendecir la vida de los hermanos aquí en el Amazonas. Fue un trabajo bastante fuerte, porque nos tocó reunir medicamentos, poder reunir comida. Todos sabemos que la situación acá en nuestro país no resulta nada fácil, ya que conseguir un medicamento, conseguir un alimento representa una prueba, pero Dios fue bueno y bueno en gran manera. Tres comunidades les recibieron luego de la jornada médica. Allí se impartieron talleres educativos para niños, jóvenes y adultos. La educación y formación familiar es uno de los temas más importantes a tratar en Amazonas, pues de este punto derivan diversas situaciones sociales. Amazonas es uno de los estados más visitados de Venezuela, por la riqueza natural que posee. Sin embargo, sus comunidades se encuentran olvidadas. La atención médica básica y la alimentación es poca o casi nula en la capital. En medio de esto, los movimientos sociales del pueblo de Dios se levantan para dar la mano a los más necesitados. Reportó desde Venezuela, Fundación H2D. Fundación H2D.